A su heladería Sarita más cercana para que pueda disfrutar esta increíble promoción. Cualquier sabor puede escoger y va a disfrutar de seis conos gratis. Bueno, compre uno Alison hoy y que nos invita a nosotros los caballeros porque solo nosotros nos invitamos a las mujeres y dicen no me gusta a mí. Eso es lo que no te gusta mi papá. No, eso a mí no me gusta porque solo nosotros lo tenemos que invitar. Que nos inviten ahí hombre, que nos invitan, que nos inviten hombre. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué pasó? Hoy en heladería Sarita, Alison Mejía se va a ir a comprar medio galón de helado. A mí no me va a traer con chocolate. Ahorita se levanta y va a comprar ese helado yo. Usted me levanta ahorita. Usted piensa que solo porque anda roto el pantalón, viene a mandar. Pero me lo rompió, me lo rompió Jesri, ahorita lo hago públicamente. ¿Quieren ver lo que me hizo Jesri? Ahorita mismo, miren. Agarramos al tontito. Ahí está. Al tontito, digámosle. No, me tenés que pagar ese pantalón. No, no, el pantalón pues ya lo traía roto. ¿A mí no me estás echando roto? Ahorita yo vi que vos te me acercaste y me diste así. No hombre, yo lo voy a costurar porque estamos reventados. ¿Por qué todo el mundo dice que vos aquí hizo roncha? ¿Y quién dice? Dani está diciendo. ¿Y quién es el señor? El director de cama. El director de cama. El pelo es que le voy a cortar. ¿Cómo? El pelo es que le voy a cortar a ese que anda pura canasta básica a la cabeza. Ya lo voy a cortar. Ahora, escuche muy bien. Algo rico con la letra P. ¿Cosas ricas con P? Sí. El pollo. El pollo. Plátano frito con mantequilla. Muy bien. ¿Cosas ricas con P? Con P. Correcto. Piña. Qué rica la piña. Qué rica la piña. La piña es una fruta rica. ¿Verdad? El pepe que jane. El vigo ya hecho ahí hace. ¿Qué?